Saludos mi gente y bienvenidos a un nuevo vídeo. Amigos míos me encuentro en la ciudad de Cocoa Beach en la Florida en Estados Unidos y voy a visitar una playa espectacular. No solamente por lo bonita que es sino que es la única playa donde se pueden traer con nosotros a los perritos. Es la playa de los perros en esta ciudad y van a ver lo hermosa que es. Bueno mi gente después de varias pruebas tuvimos que venir como a 3 o 4 playas y playas que decían en Google que eso nunca me había pasado de que si eran para perros y cuando llegaba ahí no se permitían los mascotas. Entonces logré buscar una por las fotos y eso sin guiarme por nadie y llegué a esta playa. Esta si es la playa de los perros está bastante lejos de lo que es el centro de Cocoa Beach pero se las voy a mostrar ahora para si vienen a este lugar sepan donde tienen que traer a sus mascotas. Esta es la entrada mi gente como ven se llama Canova Dog Park y entonces ahí están todas las reglas tienen que traerle su bolsita que aquí las hay para que puedan recogerle sus desechos. Ahí está el parqueo, el parqueo no cuesta nada y entonces como ven nos dicen lo mismo que en la otra playa que hay que tener cuidado con la marea de resaca. Como les dije lo mismo en la otra playa el oleaje solamente es amigos míos en la parte de adelante el oleaje adelante y después que pasan de ahí ya no hay oleaje. Y como ven miren como hay perritos wow está bien bonito el lugar y entonces me voy a poner un poco más para allá y después voy a buscar las sombrillas y eso porque hay mucho sol. Pues nada mi gente tuvimos suerte la playa está increíble al igual que la que les enseñé al principio y me encanta entonces muchos perritos son alrededor de las 2 de la tarde a mi me gusta venir a la playa a esta hora pero bueno no tenemos tiempo que tenemos que estar unas horas y irnos para Miami para que no nos coja la noche no me gusta estar manejándonos en la carretera. Pues mi gente al final logramos armar el campamento este campamento está mucho mejor que el que armamos en Naples porque hay mucho sol. Vamos a estar aquí como 2 o 3 horas porque tenemos que irnos para Miami pero aquí hay mucho más oleaje que lo que les enseñé en la primera playa. Primero tuve que traer la molina negrita y después yo fui a buscar las cosas tenemos la sillita aquí y negrita tomando esa agüita y esto si no lo habían visto ustedes nunca miren tenemos pues esas cosas que las compramos en Marco Island y entonces le metimos como la arena con esa corcha. Como ven la playa está espectacular mi gente miren que bonita está y los perritos sueltos también los pueden tener con correa y es del puentecito hay un puentecito por allá y entonces aquí el puentecito para acá es que pueden estar sueltos y de ahí para allá no se puede aunque hay un lugar cerquita dice que no. Eso que ven pasando por ahí son 2 que son hermanos y así es la mamá de negrita de ese tamaño lo que pasa que un perrito chihuahua estuvo con la mamá negrita y por eso negrita salió así con tanta energía como ven el agua está increíble ahora nos vamos a meter para allá por supuesto y conociendo una nueva playa mi gente Cocoa Beach lindísima se las recomiendo pues mi gente ahí vamos miren que linda está la playa mi gente miren como hay perritos y como ven el agua está parecida a la de Artona Beach por lo que es el oleaje pero lo que si la veo mucho más tranquila miren la loma que tiene mi gente wow y entonces vieron esa oleaje increíble miren que fuerza tienen las olas es distinta completamente de Artona Beach a Artona Beach la arena era parejita con el agua entraba parejita aquí sin embargo tiene como una caída y las olas aunque no vienen con esa gran fuerza las que rompen aquí en la orilla miren como hasta donde llegan hay gente pescando también con los perritos y tremenda fuerza uno siente mi gente cuando el agua baja ustedes verán esto el agua llega hasta mis pies con tremenda fuerza y cuando baja si no se aguanta bien te puedes caer por todo miren eso wow todas las playas tienen su encanto y el encanto de esta es es como esta pista que tiene para abajo no me he metido todavía porque con esta cámara es muy peligroso miren como la arena se retira completamente nunca había visto esto en una playa pero el problema es que como está inclinada por eso es que cuando baja miren como si se retirara el mar completo increíble esto es algo que solamente se ve en mi gente cuando hay algún tsunami o algo si se retire en mal ahí se hay que tener cuidado de correr al niño ese se le llevó la tablita y me encaje completamente aquí como ven hay muchos perritos muchos hoteles miren a negrita negrita ya tuvo la primera experiencia el oleaje le vino para arriba pues mi gente ahí lo tienen hermosa esta playa el mar tranquilito el agua regresando para atrás y entonces el oleaje grande es ese que ustedes ven ahí pero al estar así inclinado por eso es más fuerte así que si nos metemos un poco más para adentro pero como estamos con negrita tenemos que tener cuidado mi gente esto es increíble yo agachado para grabar las olas para que la vieran bien pero porque es un espectáculo es un espectáculo de la caída que tiene esta arena lo fuerte que rompe la sola ahí, a veces te metes al agua y no ves sola, otras veces como está el señor ahí otras veces vienen esas solas desde allá atrás increíble, miren que clase de ola más grande es es súper peligroso estar bañados aquí porque a veces no hay ninguna ola, de momento hay una ola así que si estás desparte te pueden volver completa miren como baja el agua ahora, miren esa ola que grande y mira hasta donde llega miren, llegó hasta donde está negrita ahí así que no puedo grabar más con esta cámara, así como pensé, tengo que grabar de lado porque si no me puede oír la cámara es un mal intranquilo, hay cosas más increíbles cuando baja el agua completo y ninguna ola es igual, te puedes bañar, miren en ese momento el agua está tranquila, te metes, te bañas, estás tranquilo pero cuando menos te lo imagines viene una ola grande y te pueden volver, esto se le llaman olas de resaca y están en unos carteles alante te lo avisan desde que uno llega a la playa así que hay que tener mucho cuidado con estas olas, no te puedes descuidar ahí y lógicamente tienes que saber nadar, voy a grabarles un poquito más para que ustedes vean estas increíbles olas miren como regresa después el agua y como vuelve la siguiente ola esa ola va a estar bien grande y bien peligrosa wow, nunca había visto algo así como eso, fíjense que la gente se mete con mucho cuidado, no es todo el mundo el que se mete, como ven, hay muy poquita gente metida en el agua miren miren como hay perritos, esos perritos negros están todo el día corriendo desde que llegamos aquí me pasaría el día entero aquí grabando todas estas olas increíbles miren, aquella mujer ahora la va a tapar completa, la tapó completa y hay muchas personas en la orilla, mi gente, pescando está el mal increíble bien rico, bien calentica el agua, pero bien peligroso es un espectáculo esto, amigos míos esto de las olas miren como viene esa ola y de momento termina una, viene otra después más se tranquiliza pero nunca había visto esto en mi vida miren que clase de ola aquella y pegadito a la orilla porque siempre habíamos visto que las olas eran de lejos en la orilla, ya cuando llegaban, llegaban a muerte pero estas de aquí se forman casi en la orilla en esa orilla que ustedes ven ahí miren, en esa orilla que ustedes ven ahí es donde se forman las olas fuertes miren, ahora está tranquilo el mar increíble, uno se mete con la tranquilidad que no va a pasar nada de momento, de ahora se te envuelve completo al que le gusta es un espectáculo nunca había visto un mar que las olas llegaran tan adentro como ven, está todo esto mojado más o menos como hasta por aquí está mojado, miren aquí y miren allá donde está el agua y miren aquí y miren aquí y miren y miren aquí ¡Ten cuidado! Así es como vamos a terminar con este recorrido. Compartan este video, suscríbanse y nos vemos unos días con un video nuevo. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!